MIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una reina consorte de Inglaterra que estuvo involucrada siendo una de las protagonistas de la Guerra de las Dos Rosas que enfrentaron a las familias Lancaster y York. Me refiero a la reina Isabel Budil, también conocida como la Reina Blanca, esposa del rey Eduardo IV. Este video es apellido de Quetzal Scout. Isabel Budil nació aproximadamente en 1437 en Northamptonshire, Inglaterra. Era hija de Ricardo Budil y de Jaqueta de Luxemburgo. Isabel era la hija mayor de la pareja que tuvo aproximadamente 14 hijos. El matrimonio de sus padres fue todo un escándalo, porque Jaqueta se casó con Ricardo sin pedir permiso al entonces rey inglés Enrique VI. Además, que para muchos nobles, Ricardo no era un candidato apropiado para ella, ya que era de una clase social más baja. Jaqueta, anteriormente fue esposa del tío del rey y por eso debía pedir permiso para volverse a casar. Y a pesar de no haber pedido permiso, el rey solo los multó con una cifra económica sin sacarle ninguna propiedad a la madre de Isabel. Isabel junto a sus hermanos y hermanas fueron creciendo con un muy buen pasar económico, por lo que se cree que Isabel tuvo una muy buena educación acorde a la época. Aproximadamente a los 15 años, se casó con Juan Grey de Groby, séptimo varón de Ferrer, y también caballero que luchó a favor de la casa de Lancaster. Con Juan Grey tuvo dos hijos, Thomas en 1453 y Ricardo en 1457. Para situarnos en contexto, el rey Enrique VI, que pertenecía a la casa de Lancaster, por la década de 1450 empezaba a demostrar signos de no estar bien psicológicamente, aparte de que era prácticamente dominado por su esposa Margarita D'Anchu. A muchos nobles no le caía para nada bien Margarita, entre ellos Ricardo de York, primo del rey que estaba a la cabeza de la casa de George. También era padre de Eduardo IV y Ricardo III de Inglaterra. La cuestión que, debido a la inestabilidad mental del rey, o como excusa, Ricardo de York se convierte en Lord Protector, o sea, en regente, y así va ganando más poder. En diciembre de 1454, el rey recupera la razón, pero ya tenía muy pocos seguidores. En mayo de 1455 se produce la batalla de St. Albans en donde el rey es derrotado y otra vez Ricardo es regente, aunque deja en prisión al rey y a su hijo, mientras Margarita D'Anchu pudo escapar para conseguir apoyo. Es a partir de esta batalla que comienza la guerra de las dos rosas, porque el símbolo de la casa de Lancaster era una rosa roja y el símbolo de la casa de York, una rosa blanca. En 1459, Margarita logra derrotar y destierra a Ricardo, liberando a su esposo. Y al siguiente año se produce otra batalla donde muere Ricardo, y a la cabeza de la casa de York queda su hijo Eduardo, el futuro rey. En febrero de 1461 se produce la segunda batalla de St. Albans donde participó el esposo de Isabel, Juan Grey, falleciendo ahí. Acordémonos que del lado de los Lancaster. Y en marzo, Enrique VI es derrotado y Eduardo se convierte en Eduardo IV. Como el marido de Isabel era partidario de los Lancaster y ganó a Eduardo, siendo de la casa de York, Isabel, como otras personas que estuvieron del lado de los Lancaster, les confiscaron sus bienes, aunque otras no tuvieron tanta suerte y fueron ejecutadas. Los padres de Isabel fueron más afortunados porque su padre Ricardo, antes de que Eduardo asumiera el trono, se dio cuenta que los Lancaster iban en desventaja y se cambió de bando. Pero bueno, Isabel terminó perdiendo una considerable fortuna. Se cuenta que en 1464, el rey Eduardo IV iba a pasar por un camino cerca de donde vivía Isabel. Ella, al enterarse, se planteó hablar con el rey para suplicarle que le devolviese lo que se le había confiscado, ya que su posición económica no era para nada buena. Isabel se escondió detrás de un árbol y cuando estaba por pasar Eduardo, ella se tiró en el camino, se arrodilló y le suplicó al monarca por sus bienes. Eduardo, al verla, quedó impactado no solo por su belleza, ya que en comentarios posteriores dijeron que era una hermosa mujer, sino también por la osadía por hablarle. Eduardo tenía fama de mujeriego y siempre obtenía lo que quería, pero con Isabel se le complicó. Obviamente la ayudó con el tema de los bienes y la visitaba muy seguido, pero no logró lo que buscaba. Isabel logró que el rey le propusiera matrimonio. Se cree que se casaron en secreto en mayo de 1464 en la casa de los Woodville, estando además su madre y dos damas. Por unos meses el matrimonio se mantuvo oculto hasta que salió a la luz en septiembre de ese mismo año. Obviamente fue un escándalo total, pero lo peor fue para el primo del rey, Ricardo Neville, conde de Warwick, que era su consejero principal. Y para colmo, antes de que Eduardo se casase, habían acordado que Warwick le buscaría una esposa, siendo que prácticamente ya lo tenía definido con una de las hijas del rey francés, Luis XI. Esto enfureció a Warwick, porque así se daba cuenta que no podía dominar al rey. Isabel fue coronada reina consorte el 26 de mayo de 1465. Isabel y Eduardo tuvieron 10 hijos, Isabel en 1466, futura reina consorte, María en 1467, Cecilia en 1469, Eduardo en 1470, futuro Eduardo V, Margarita en 1472, Ricardo en 1473, Ana en 1475, Jorge en 1477, Catalina en 1479 y Brígida en 1480. La reina demostraría que en cierta forma podía meterse en la política inglesa, ya que puso a muchos parientes en puestos importantes o se les entregó títulos. A sus hermanos y hermanas logró casarlos con personas muy importantes de la nobleza inglesa. Por ejemplo, en 1465, casó a su hermano Juan con Catalina Neville, tía de Warwick, que le llevaba más de 40 años. También en ese mismo año, casó a su hermana menor Catalina, que tenía 9, con Enrique Stafford, que tenía 12, aunque su primer hijo sería en 1478. El hijo de Isabel, Thomas, lo casó en 1466 y luego en 1474, y al año siguiente, el rey lo nombra Márquez de Dorset. Debido al creciente poder que iba adquiriendo la familia Woodville, Isabel se iba ganando muchos enemigos que a la vez se estaban poniendo en contra del rey. El conde de Warwick, que se daba cuenta que perdía poder ante el rey junto al hermano de éste, Jorge, duque de Clarence, conspiraron y en julio de 1469, se produce la batalla de Escoltmore, donde Eduardo IV es hecho prisionero, intentando Warwick gobernar en nombre de éste. Isabel ya había tomado precauciones por si perdía a su esposo y se refugió en la abadía de Westminster con sus hijos e hijas. Mientras tanto, Warwick capturó al padre y al hermano de Isabel, llamado Juan, y terminaron siendo decapitados con acusaciones falsas en agosto de 1469. Además, un seguidor de Warwick acusó a la madre de Isabel de brujería, pero sería absuelta. Warwick estaba ganando muchos enemigos, así que no le quedó de otra que soltar a Eduardo. La mayoría pensó que Eduardo mandaría a matar a su primo y a su hermano, pero hizo todo lo contrario. Trató de reconciliarse con ellos, a pesar de que a la reina no le gustase para nada. Esta supuesta amistad se rompió a principios de 1470, cuando nuevamente su primo y su hermano se revelan, pero son derrotados y huyen a Francia. Warwick salió con la antigua reina Margarita d'Anjou, y en ese año llega con un ejército francés, y Eduardo debe huir a Borgonia, en Francia. Mientras que nuevamente Isabel con sus hijos se queda en la abadía de Westminster. Enrique VI es liberado y se convierte nuevamente en rey. Eduardo es ayudado por los borgonieses, y al llegar a Inglaterra, aunque no tuvo demasiado apoyo, tuvo a su lado a su hermano Jorge, que se dio cuenta que sería más rico al lado de su hermano, que del lado de Enrique VI. En abril de 1471, se encuentra en Eduardo y Warwick, siendo este último muerto en batalla. Eduardo se encargó de los pocos rebeldes, incluido el hijo de Enrique VI, también llamado Eduardo, muriendo también en batalla. Enrique VI fue hecho prisionero, y luego moriría, siendo seguramente asesinado. Eduardo vuelve a ser rey, y se reencuentra con Isabel y sus hijos, pero en 1472 moriría Jaqueta, seguramente por la tristeza y depresión por la muerte de su marido años antes. Ahora que el reinado de Eduardo estaba más tranquilo, Isabel se ocupó de ser una buena reina consorte, hacía peregrinaciones, donaciones, y fundó la capilla de San Erasmo en la abadía de Westminster. Los primeros años del matrimonio, más allá de los problemas políticos, fueron muy felices, pero para principios de 1480, ya Eduardo no ocultaba a las amantes, de hecho, parecía haber perdido el interés en Isabel, y aunque ésta estaba dolida, se mantuvo fiel a su esposo. De repente, en abril de 1483, Eduardo fallece, tal vez de neumonía o problemas de estómago. Pero antes pudo nombrar a un regente, ya que su hijo, Eduardo, solo tenía 13 años, nombrando a su hermano, Ricardo Gloucester, como Lord Protector. Ahora Isabel era reina viuda y reina madre, ya que su hijo pasó a ser Eduardo V, pero se equivocaría si su cuñado, Ricardo, le dejaría hacer lo que quisiera. Ricardo trató de alejar a la reina de la política inglesa e incluso se sacó de encima a muchos parientes de Isabel. Por ejemplo, mandó a restar al otro hijo de Isabel y de su primer matrimonio, llamado Ricardo. El regente mandó al joven rey a la torre de Londres para su cuidado hasta la coronación, pero Isabel sabía que su cuñado quería el trono. Así que nuevamente con sus hijas y su hijo, llamado Ricardo, volvieron a refugiarse en la abadía de Westminster. El regente aprovechó y en junio de 1483 ejecutó al hijo apresado y a un hermano de Isabel. También logró que el parlamento declarase nulo el casamiento de Eduardo Isabel, argumentando que Eduardo, antes de estar con Isabel, había firmado un precontrato de matrimonio con Eleonor Butler, siendo este documento un contrato legal que vinculaba a las personas firmantes y si alguno se casaba, se convertía en vígamo. También se le acusó Isabel de brujería, pero esto no prosperó. Así como estaban las cosas, los hijos de Eduardo eran ilegítimos y no podían ser reyes. El protector, por ser hermano del rey, se convirtió en Ricardo III. Logró capturar al otro hijo vivo Isabel, también llamado Ricardo, y los llevó junto a Eduardo a la torre de Londres. Al poco tiempo, ya no se tuvo noticias de qué sucedió con ellos, siendo conocidos como los príncipes de la torre. Ahora solo quedaban Isabel y sus hijas. A Isabel le sacaron el título de reina madre, siendo solo Lady Isabel Grey. Y aunque estaban en la abadía, Isabel se las ingenió para lograr una tregua con Margarita Bufford, madre de Enrique Tudor, el futuro Enrique VII. La tregua era poner a Enrique en el trono, y para afianzarlo, comprometieron a Enrique con la hija mayor de Eduardo, que también se llamaba Isabel, conocida como Isabel de York, o la princesa Blanca. En enero de 1484, el parlamento le confiscó todos los bienes de Isabel que le regaló Eduardo. En marzo de ese año, el rey Ricardo III realiza un juramento a la población que su cuñada y sus sobrinas no le iba a suceder nada y que podían estar en la corte. Incluso que a sus sobrinas les buscaría maridos importantes. Claro que para todo esto, Ricardo no sabía de la alianza con Enrique Tudor. Entonces, Isabel y sus hijas dejan la abadía, se establecen en la corte inglesa, y en marzo de 1485, fallece la reina Anna Neville, y se empieza a rumorear que Ricardo se quería casar con su sobrina Isabel. Justo para ese momento, Enrique Tudor junta un ejército importante y parte hacia Inglaterra, ya que estaba en Francia, logrando derrotar a Ricardo, que termina muerto en batalla. Es así que Enrique Tudor se convierte en Enrique VII, y lo primero que hace es revocar la decisión del parlamento sobre el matrimonio de Isabel y Eduardo, obteniendo Isabel de nuevo el título de reina viuda y reina madre, con su correspondiente pensión. Y como dije, para afianzar su reinado, Enrique VII se casa con Isabel de York, que era la heredera de Eduardo, por lo tanto, se juntaron en matrimonio las casas de York y Lancaster, porque la madre de Enrique descendía del duque de Lancaster, dando fin a la guerra de las dos rosas. Isabel permaneció en la corte, pero ya no tendría ningún peso político. Tanto Enrique VII como Margarita Buford no la dejarían, y en febrero de 1487 se retiró a la abadía de Permanente, aunque no se sabe si fue por propia decisión o por presión del rey, debido a la duda si su suegra participó de una revuelta en ese año. Aunque no estaba en la corte, estuvo en los nacimientos de Margarita Tudor y de Enrique Tudor, futuro Enrique VIII. También la visitaba muy seguido su hija, la reina consorte Isabel, y de vez en cuando su hija, Catalina. Isabel falleció en la abadía el 8 de junio de 1492, aproximadamente a los 55 años, supuestamente de peste, debido a una carta descubierta en 2019 y siendo enterrada cuatro días después al lado de su marido, Eduardo IV, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Isabel, sin querer, estuvo metida en la disputa de las casas de George y Lancaster, económicamente tuvo sus altibajos, y la mayor parte de su matrimonio fue feliz a pesar de las infidelidades de Eduardo. Fue una gran estratega política al concretar matrimonios beneficiosos como puestos y títulos, y así también pagó caro su ambición con la pérdida de sus hijos, aunque poco tiempo después vería a una de sus hijas ser reina consorte. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video, si es así, no se olviden su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.